Música 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 Exacto cabrón Exacto puto Si así es Así es cabrón así es Puro pinche intimidación Cabrón Música Puta madre No es que si no entienden no entienden no entiendes No entiendes no entiendes no entiendes no entiendes No entiendes verdad pendejo no entiendes no entiendes Si jeje Exacto jajajaja Pura pinche intimidación Cabrón ni un kill Ni uno puto Solo con cuatro silos Ese we sabe Que se lo llevo Su puta madre Tiene así de sencillo es cabrón Veo los cuatro silos Ese we dijo a la verga No Voy a poder Con el micro De este cabrón Sencillo Sen Sen Sillo Puro puto Puro puto Juego Mental 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 Gracias.